El actual fiscal Luis Martínez culmina su periodo este 3 de diciembre. La Asamblea Legislativa tiene en su poder un listado de 61 candidatos, entre los que tendrá que escoger al nuevo titular del Ministerio Público. En el listado también se encuentra Martínez. El número de aspirantes era mayor, pero la Corte Suprema informó que 10 de los postulantes tienen expedientes abiertos en instituciones del Estado, por tanto fueron sacados de este listado. 8 no presentaron su solvencia de hacienda y 2 personas continúan con su problema de no pagar las cuotas alimenticias en la Procuraduría General de la República. O sea, 10 personas sí están inhabilitadas para poder continuar con el proceso. Algunos partidos políticos como el PCN y Gana hablan de la posibilidad de reelegir a Luis Martínez en el cargo. Sin embargo, se requieren 56 votos, una mayoría calificada para finalizar el proceso, es decir, un acuerdo obligado entre ARENA y el FMLN, algo que hasta el momento no se vislumbra en este órgano de Estado. Figura de ley fiscal general actual, Luis Martínez, y tenemos también otros cuatro nombres que también en este momento vamos a presentar. Valoramos el trabajo que él ha hecho en el tema de las maras o pandillas. Va a incluir unos 61 nombres que vamos... Va a incluir unos 61 nombres. O sea, esta tarde se estaría viendo si reducimos como fracción o si no reducimos, pero será la fracción en pleno que lo hará este día. Otros candidatos que gozan de respaldo son el juez Miguel Ángel García, encargado del caso del expresidente Francisco Flores y el exfiscal general Belisario Artiga. ARENA habla de 25 nombres, Gana 5 y el PCN 10 candidatos, pero los legisladores ven difícil que exista un acuerdo en esta semana. Incluso hablan del atraso que se podría tener en el proceso. Ah, es que si no logramos ese acuerdo entre hoy y mañana, yo creo que se puede llevar fácil hasta el mes de enero. En el caso del fiscal, con la situación que estamos viviendo, no puede, no sería responsable que no se nombrase para mañana el fiscal. Los legisladores también consideran que dejar sin titular a la fiscalía sería un mensaje negativo para la población en el ya cuestionado sistema de justicia salvadoreño. Con imágenes de Roberto Martínez, informó Raúl Hernández.